¿Aprende a pronunciar en inglés por hablantes nativos? Flashlight. Dos sílabas. Flashlight. Acentuación en la primera sílaba. Flashlight. Pronunciación según el alfabeto fonético internacional. Flashlight. A continuación, un ejemplo en una oración. Usó una linterna para encontrar las llaves. She used a flashlight to find the keys. Ahora va un ejemplo de la vida real. Primero sin subtítulos y luego con subtítulos. Reading by flashlight next to his bed. Reading by flashlight next to his bed. Reading by flashlight next to his bed. Si te ha gustado este video, imagínate todo lo que aprenderás dentro de esta guía de Aprende Inglés en Español Vocabulario Limpieza Housekeeping, donde encontrarás más de mil palabras con sus respectivas pronunciaciones relacionadas con el ámbito de la limpieza. Gracias. Gracias.